La aspirante a la Alcaldía de Mixquiawala por el Partido Podemos, Pati Durán, caminó por las calles de la Colonia Palmillas, platicando con vecinos sobre sus propuestas de campaña y escuchando las propuestas y necesidades que ellos tienen para así poder generar un plan de gobierno al llegar a la Alcaldía. Pati Durán platicó con la población sobre la importancia de un Código de Conducta y Ética para los servidores públicos del Ayuntamiento y la Policía Municipal para supervisar la atención eficiente y buen trato hacia los ciudadanos, además de recuperar los espacios públicos e impulsar caravanas culturales por comunidades para fortalecer los valores de convivencia e integridad cultural. Recordó que el día de ayer participó en el ejercicio ciudadano más importante de la jornada electoral, un debate junto a los demás aspirantes, pero que en esta ocasión pudo decir que el ganador de ese debate fue la ciudadanía mixquiahualense, ya que sin ellos la democracia no podría llevarse a cabo.